¿En qué consiste el curso LiveRail y cuáles son sus objetivos? También explicar un poco la política europea sobre el ferrocarril, los aspectos medioambientales del ferrocarril, ver las ventajas de utilizar el ferrocarril para hacer con posiciones, cadenas logísticas eficientes. ¿Y cómo surgió el interés de realizar este curso aquí en Portugal? El curso en realidad para Portugal es el segundo. El primero se hizo entre Bilbao y Santander en una composición que se llama El Expreso de la Robla de Febe. Y los participantes de Portugal, en este caso la Asociación de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, Puerto de Aveiro y CP Carga, creyeron que sería muy interesante poder hacer el curso dentro de Portugal. Más sencillo para los participantes portugueses, mejor de precio, más económico. Y a partir de esta iniciativa se empezó a buscar la forma de hacerlo, buscar un tren que se pudiera hacer. Y al final se encontró este tren y ahora hoy podemos estar aquí para hacerlo. ¿Y cómo fue desarrollar este curso aquí en Portugal junto de CP Carga y de otras entidades responsables por su promoción? Pues yo diría que aquí hay una serie de personas que jugaron un papel fundamental. Por una parte, CP Carga, que tuvo mucho interés. Hubo la colaboración muy importante de CP Convoyos, que fue quien puso a disposición del curso una unidad que tenía especial, que se ha adaptado para poder hacer las clases. Y por otra parte, este curso cuenta con la ayuda del proyecto Marco Polo de la Comisión Europea, que es el que permite tener los fondos necesarios para poder ofrecer el curso a un coste muy competitivo. Y a partir de aquí yo diría que ha habido muchas personas que han ayudado. Antonio Belmar del Centro de Promoción, Ricardo Paulo del Puerto de Aveiro y toda la dirección del Puerto de Aveiro. CP Carga con Antonio Nabo Martins al frente, que han trabajado muchos meses para poder tener el curso aquí. De forma resumida, ¿cuál es el programa para estos dos días de Life Rail? Bueno, la unidad va a recorrer algunas de las infraestructuras ferroviarias más importantes. Sale desde la estación de Bobadela, se va a ir a ver cines, se visita Setúbal, se visita Beiro. Yo diría que estamos visitando los puntos neurálgicos importantes del transporte de carga de mercancías por ferrocarril en Portugal. ¿Y cómo se encuadra el curso en realidad en la conjuntura actual ferroportuaria? Pues yo creo que el curso se hace en un momento óptimo para la situación. Los tráficos ferroviarios en los puertos siguen creciendo, no solo en Portugal, sino en la península ibérica, en el puerto de Barcelona, que es también el que da soporte a este curso a través de la escuela. Los tráficos ferroviarios siguen siendo cada vez más importantes. Y dentro de lo que es el esquema portugués y europeo de la composición del transporte, el ferrocarril cada vez va a tener un papel más protagonista. Y eso también necesita que las personas que trabajan en el sector del transporte, la logística y los puertos, conozcan mejor el ferrocarril. Gracias.